muy buenas a todos y vamos a hacer una tutorial hoy de lo que son los materiales filtrantes para nuestro filtro de acuario ya que tenemos el peclón, el carbón activado y las filtrantes, tanto el este filtrante puede ser mecánico, biológico y el caso del carbón activado es químico. Dentro de esto podemos encontrar las biobolas aunque aquí en España no se utiliza, no se utiliza, tampoco mucha gente sabe cómo se utiliza en un vídeo que hizo un compañero nuestro de otra parte del charco explicó cómo se ponían las biobolas como en forma de lluvia para coger bacterias. En España no se utiliza y el que las utilice no sabe utilizarlas a no ser que tenga este sistema que solamente lo he visto en Estados Unidos, en alguno de los vídeos. El siguiente que podemos hablar es del carbón activado. El carbón activado según mi amigo Biocuatis, de aquí del otro charco, dice que dura un mes y medio. Según Roberto DHD dura 10 días, no lo usamos tampoco, lo usan mucho los marinos, eso sí, lo usan mucho los marinos y los de agua dulce solamente lo usamos cuando medicamos. Luego por otra parte vamos a las esponjas. Las esponjas las utilizamos ya sea en filtros canister, ya sean en filtros cascada o ya sean en filtros internos. La mejor forma de tener un filtro en un filtro cascada es como un prefiltro y en canister pues tiene sus capas, una parte tiene el perlón, una otra parte tiene el canutillo, la otra tiene su filtro esponja y así sucesivamente. Y bueno, luego ya pasamos a lo que son los cerámicos. De los cerámicos podemos pasar desde bolas muy pequeñas a bolas más grandes, porosas, hablamos. Sin embargo nos podemos encontrar también con canutillos que son solamente para forma mecánica. Tiene el agujero más pequeño el canutito y es más gordo y es liso, no es poroso. Luego tenemos distintos canutillos de distintas empresas, SJBL, ya sea así por años, ya sea de Betasho, que también hay unos nuevos que son de vidrio, unos son cerámicos, otros son de vidrio. Pero claro, tenemos de muchas clases. Luego tenemos de muchos colores, porque también me hacen hasta de colores. Luego tenemos a unos nuevos también, que son súper largos, súper grandes, que se utilizan yo creo que más para marino que para dulce. También se le puede poner en filtros que sean grandes, porque son filtros muy grandes. No ancho, son canutos pero muy largos. Ajuntaré fotos para que veáis. Y por lo demás, tenemos de toda clase de marcas. Pues nada más amigos, solamente esto. Ahora juntaremos fotos para que ustedes vean. Pues nada, si te gusta el vídeo, dale un link. Un abrazo compañeros y a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.